Un cuarto y dos quintos puestos son los mejores resultados que han logrado nuestros deportistas colombianos después de tres días de competencias en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas que se realiza en Houston, Estados Unidos. 15 pesistas en total son los encargados de representar a Colombia en el Mundial de Pesas en Estados Unidos. Hoy compitieron tres. Lina Rivas tuvo dos intentos en arranque y uno en envión exitoso. Oscar Figueroa y Francisco Mosquera hasta ahora han realizado la mejor actuación para Colombia en el Mundial. Juntos se ubicaron quinto y cuarto respectivamente en la competencia de los 62 kilogramos. Tras estas primeras jornadas del certamen también se destacan el quinto puesto de Sergio Rada en los 56 kilogramos y de Ana Margot Lemus en noveno lugar de los 53 kilogramos. Según el Comité Olímpico Colombiano, van bien los colombianos por el objetivo final que es la suma de puntos que permitan alcanzar cupos para los próximos Juegos Olímpicos.